¿Por qué no termino mis proyectos? Con mucha, pues, se podría decir... ¿No los terminas? No los termino. ¿Los dejas a medias? Sí, y a pesar de que quiero seguir, hay algo que me quita las ganas y los dejo, y luego quiero volver a empezar y los empiezo. Bueno, eso es por abortos. A ver, ¿cómo naciste? Por cesárea. Ok, ¿interrumpida? O sea, ¿los nueve meses hasta antes, después? No, ya en el término. En el término. Ok, entonces dejamos eso a un lado. Por cesárea, pero bien, sin complicaciones. ¿Deseada? ¿Qué número de hija eres? La dos. ¿La segunda? Ok, ¿deseada? No, no sé, la verdad no le he preguntado. No, ok, pero ¿tú qué sientes? Que sí. Sí, está bien, vamos a aceptar eso. Ok. ¿Abortos antes de ti? Ya, ya, ya. Mira, volteaste hacia el cielo, acá. Si esa es muerte. Hay abortos. Por parte de mamá o papá. O sea, ¿hay más abortos en el árbol paterno o materno? Yo creo que en el paterno. Ok. Ahora, ¿sabes si tu madre abortó antes de ti? No. ¿Te mide? No sé. Sí. Bueno, te voy a decir qué creo. Aborta. Menos de un año te tiene. ¿Cuánto duras tú con los proyectos que no los terminas? Poco tiempo. ¿Cuánto es poco? No sé. Un mes. Que me sacó ahí en otro 20. ¿Te puedo hacer una pregunta para descartar otro 20 que se me está viniendo? ¿Qué puede ser? ¿Te sientes sola? Sí. ¿Te falta alguien? Sí. ¿Toda la vida has sentido eso? Sí. Gemela. De hecho... Espera. De pura casualidad. No compras cosas dobles. ¿Cosas qué, perdón? Dobles. No. A ver, piensa. Estos anetitos. ¡Ay, me voy a llevar dos! No. ¿No? Ay, voy a comprar esta faldita. ¡Ay! ¿Y si me llevo otra? No. No es común. ¿No? Ok. Bueno, el hecho de sentir que te falta alguien habla muy probablemente de un gemelo perdido. Si venían dos y al mes se pierde uno, hay una pérdida al mes. Y cíclicamente tú no concretas, igual como no se concretó ese bebé. No puedo asegurarte. No puedo asegurártelo. Te estoy dando más o menos lo que se me viene. Adelantándome un poquito por los tiempos, porque hay más preguntas. Quiero ir para atrás. Sí. Pero piensa si hay eso o investiga si antes de ti no se perdió al mes, escúchame, un hijo. O que se haya perdido y que luego, luego se haya embarazado tu mamá de ti. ¿Sí? ¿Tienes pareja? Sí. ¿Sí? ¿Casada? Estoy casada. ¿Mucho tiempo? 12 años. ¿Hijos? De hecho, me está resonando esto porque tuve una pérdida de cuatitos. Eso te iba a preguntar. ¿Tienes una pérdida de qué? Dilo para que lo escuchen. De cuates. De cuates. Y lo tuve. Mira, ahí se cayó un celular. Ahorita vamos a ir para allá. ¿No? ¿Es en serio? Lleva dos meses. Bueno, ok. Entonces, ¿tuviste pérdida de cuates? Entonces, fíjate. ¿Y cuánto, a los cuántos meses los perdiste? A los seis. ¿Seis? Bueno, ahí difiere un poco la información. Porque normalmente se repite. ¿Y pierden los dos? Sí. Bueno, de hecho, cuando las fosas nasales son así redonditas, es muy común que haya gemelos perdidos. La mayoría de los embarazos son gemelares. Y lo que sucede es que un embrión se come al otro, se dice que se lo come, pero lo absorbe, lo integra. O bien, hay sangrados, los toman como embarazos de alto riesgo, pero es la pérdida de uno de los dos bebés. Y eso está en internet, lo puedes buscar. Entonces, arriba del 80% son embarazos gemelares. Y una característica física que se puede manifestar es los cornetes redonditos. A ver, levanta la nariz. Hay apachurraditos, pero están del mismo vuelo. Si te fijas, muy parejitos. ¿Sí? Bien, entonces, aparte tienes gemelos perdidos. Sí. Entonces, busca eso. A lo mejor hay un bebé perdido ahí un mes. O tu mamá al mes, ¿te lo puedo decir? Sí. Pensó, no sé si quiere estar embarazada. Eso es lo que tienes que buscar. No te estoy diciendo que sea eso. Como no está aquí tu mami, te estoy dando información para que busques. Al mes, ¿qué pasó? Al mes de mi embarazo, al mes de mi hermana anterior, al mes de un bebé que se haya perdido al mes, o al mes perder un gemelo. Pregúntale a tu mamá si tuvo sangrados al mes. ¿Qué sientes de todo lo que te he dicho? Pues ahorita caigo en la conclusión de que probablemente este problema lo tengo después de lo que me sucedió con mis hijos. Porque normalmente yo me sentía diferente antes, o sea, en el aspecto de que pues casi siempre logro lo que propongo. Y ahí ya empezaste a... Empecé a disminuir todo eso. Pero no te desanimaste de la vida por eso. Perdón. ¿No hubo un des... ¿De que te hayas desanimado de la vida por eso? Yo creo que sí. Imporablemente puede venir ahí el sentirte desanimada, que no tiene sentido seguir echándole ganas, con quién vas a compartir lo que obtienes. También puede venir de ahí, búscalo. Yo lo que te puedo decir es que yo mi primer libro lo guardé. Y hice el segundo, y el que saqué fue el segundo. Yo soy hijo de reemplazo. Mi mamá perdió un hijo y al menos de un año se embarazó de mí. Y es exactamente lo que sucede con mis libros. ¿Por qué crees que... Y aparte mi papá me quería abortar. Mi papá le dio una inyección a mi mamá para que le bajara, porque según esto tenía un retraso. ¿Y cuál? Está embarazada. Dice mi mamá que vio que... Y dijo, estaba embarazada y se agarró llorando. Y ella asegura que era una niña. Después, viene mi embarazo. Menos de un mes. Entonces, mi papá le avisan que va a haber recorte personal en la empresa. Y mi papá dice, vieja, aborta. Porque no va a haber dinero para mantener ese niño. Mi papá trae un tema con eso. Mi papá trae un tema con eso. Porque a mi hermano, a otro hermano lo pagó con una tarjeta de crédito. Porque no tenía dinero. Y espérame, en esa época hablaban al banco a ver si había fondos. Si tú ibas al corriente. Y qué creen, se esperó a las 12 de la noche para pagar. Para que no hubiera dónde hablar y le soltaron. Dijeron, váyase. Todo planeado. Porque no tenía para pagar. Y la tarjeta no iba a pasar. Todos mis embarazos han habido problemas para pagar el hospital. De mis hijos. Mi papá. Es que solamente... Mira, yo llegué a ir a cobrarle a clientes para ir a pagar corriendo al hospital. Para sacar a mi hijo. Es su mamá. Así. Y otra. Una hasta pedirle a un hermano prestado para completar. Y espérate. Lo que no me vas a creer. Teniendo seguro de gastos médicos. O sea, para pagar el dedocible. O sea, a ese nivel. Cuando empecé a preguntarme. ¿De dónde viene esto? Recuerda a mi hermano. La tarjeta de crédito. No hay dinero. Mi papá diciéndole a mi mamá. Me van a correr. Tienes que abortar. Porque no va a haber dinero. Y si no estás de acuerdo. Vete con el más grande. Y a ver quién te da. ¿Qué o no? Y mi mamá huye. Protegiendo mi vida. ¿De qué crees que habla mi primer libro? De prosperidad. De dinero. ¡Esta madre! Nomás falta que lo veas. Digo. Cuando me voy. Es que yo, aunque no lo creas. Sí, es trabajando. Es porque es aquel de prosperidad. Primero de dinero. En vez de bio. Ahorita el segundo es de bio. Pero el primero fue de dinero. ¿Por qué hice eso? Si yo hablo de bio desde mi primer video. ¡Chingada madre! Porque lo reemplacé por otro. Yo soy hijo de reemplazo. Mi tema del nacimiento es de dinero. El primer iba a ser de dinero. ¡Usted! Date cuenta. Yo ya me di cuenta. Y todo se va manifestando. ¿Sale? Sí. ¿Ok? Gracias. Pues sí, indaga por ahí, ¿va? ¿Va? ¿Va?